Poetas contemporáneos o el legado de Locursi, a Jorge Garzarelli. Queridos amigos, nuestro gran deber es mantener a los lectores en vilo. Sabemos que la poesía aburre a la mayoría de los mortales. Temen hallar golondrinas, rimas tontas, crepúsculos, maderas de sándalo. Y si nos descuidamos, hasta ese par de muchachas hoy tan desprestigiadas, la costurerita que dio el mal paso y la pulpera de Santa Lucía.